Con el auspicio de Universidad Católica del Maule, parte de mí, París y Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, presentamos Noticias en Centro Televisión. Hola, bienvenidos al Centro Televisión de Diario El Centro.cl. En la edición impresa de Diario El Centro de este día viernes, le contaremos que el hijo del senador Carlos Larraín, Martín Larraín, fue interrogado por la Fiscalía de Cauquenes a raíz del atropello fatal ocurrido en Curanipe el pasado 18 de septiembre. Todos los detalles, por supuesto, en Diario El Centro, pero también hay otras informaciones que queremos compartir con ustedes. Les recordamos que las noticias son presentadas por Universidad Católica del Maule, parte de mí, París, y por el Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca. En prisión preventiva quedó un sujeto tras apuñalar a una profesora afuera de su colegio. Según la víctima y testigos, la atacó por celos y quería matarla. La mujer quedó con diversos cortes de gravedad. Una menor de año y medio llegó a su jardín infantil con un revólver calibre .38. La policía registró el domicilio de los padres mientras se investiga la procedencia del arma de fuego. Nueve personas resultaron intoxicadas luego de comer completos en un conocido local del sector sur de Talca. La Seremia de Salud inició un sumario sanitario y quedó con prohibición de funcionamiento. El Consejo Municipal restituyó el acta que determina reparar las exescuelas concentradas en la Plaza Cienfuegos y no dejarlo para otro tipo de fines educacionales. La decisión de reconstruirlas se oficializó este jueves en sesión extraordinaria. El alcalde de Talca explicó que no serán fáciles ni cortos los trabajos, ya que el recinto es monumento histórico. El subsecretario de Justicia, Juan Ignacio Piña, anunció que a más tardar en diciembre, el gobierno tendrá listo el anteproyecto de ley de un nuevo código penal, donde se actualizarán los delitos y se corregirán las penas de acuerdo al bien jurídico protegido. La autoridad fue el primer expositor en un seminario internacional de la Universidad Santo Tomás de Talca. Con el objetivo de mostrar el talento creador y compromiso social, el Instituto Nacional de la Juventud realizó la Expo Joven Innovación 2013, instancia donde los participantes compartieron experiencias e historias en el proceso de realización de sus proyectos, los que han tenido un impacto directo en la comunidad. Con equipamiento de punta y modernos muñecos que interactúan con los estudiantes, la Universidad Autónoma de Chile, Sede Talca, inauguró el Centro de Simulación Clínico. Según aclararon, es el más moderno de todo el país. Les recordamos, además, que en nuestra sección de Tiempo Libre tenemos todos los panoramas para este fin de semana. Revise siempre estos avances informativos a través de diarioelcentro.cl. Las noticias son presentadas por Universidad Católica del Maule, parte de mí, París y por el Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca. Con el auspicio de Universidad Católica del Maule, parte de mí, París y Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, hemos presentado Noticias en Centro Televisión. Frente al cáncer de mama, todas somos iguales. No hay diferencias. No hay excusas. Tres chilenas mueren al día por esta enfermedad. Y para enfrentarlo, tenemos que detectarlo precozmente. Si tienes más de 40 años, hazte la mamografía. Hoy mismo. Hoy mismo. Hoy mismo. París y yo, mujer, unidos por ti. Conoce más de nuestros talleres educativos en parís.cl. Muchas gracias. ¡Ah! ¡Gracias!